A ver, mi propuesta es, un poco, lo que llevamos pidiendo, creo que tres, asambleas de presupuestos y no acabamos de resolver el problema. Hace dos años lo pedimos, lo pedimos por barrios, entonces la gente se quejó que era dramática, porque esa diferencia al que hay que hacer va antes, y al que hay que hacer va antes para niños de todo el pueblo, de todo el barrio. Entonces, hemos dicho que no era un tema de asistencia de barrio, puesto que era un tema de educación y que iba a todos los niños de todos los barrios. Por eso, ha sido la respuesta que le he dicho, no. Y, entonces, se le compró una valla que no se utiliza, como, por supuesto, en el año pasado, o de hace dos, si es la que se arrepentó, bueno, primero, en la situación, justo adentrada del colegio, hay una plaza de aparcamiento prohibida, ¿vale? Que todos los días hay alguien que se cree especial y piensa que esa plaza es la suerte. Y que todo el mundo nos hemos ido tres calles más allá a aparcar, pero él, como es especial, puede aparcar allí. El problema no es cuando se fastidia a nadie, el problema es que esa persona, cuando va a sacar el coche, invade el paso de cera, por donde pasan todos los niños a salir del colegio. Entonces, al momento no pasa nada, claro que ya pasará. Y, de alguna manera, para resolverlo, yo he propuesto este año el volardo, porque está pintadísimo, amarillo, amarillísimo. Y, además, cuando se le dices a alguien, te miran así como si estuvieras loca. Oye, es que esto está prohibido. No, eso no lo he dicho, porque es que son especiales. Entonces, mi petición es esa. Un volardo, un volardo fijo, te pongan ahí y no puedan entrar a aparcar, porque es la única manera. Te miran, aunque huevo a ärmato quizá nos destaca. Y se a que luego cambiasis.